...no funcionaba. Tan vasta empresa necesitaba un medio central de comunicación y transporte. Este medio fue el ferrocarril que une a Suel con Rancagua, iniciado en 1906, y que hace un difícil recorrido de 70 kilómetros. El movimiento en la estación de Rancagua es tanto como en cualquiera otra de importancia. Trece locomotoras diésel han modernizado el equipo. Hay seis a vapor, treinta y cinco carros de pasajeros, doscientos cincuenta de carga y autocarriles que movilizan al año trescientas cincuenta mil toneladas de carga y trescientos mil pasajeros. La repechada es dura porque de Rancagua a Suel hay una gradiente de más de mil seiscientos metros. Varios túneles fueron necesarios. El de copado tiene casi un kilómetro. La locomotora a vapor, que ya está siendo desplazada por las diésel, vence poco a poco la inclinada cuesta. Nos cruzamos ahora con el andarivel, la otra obra maestra de transporte. El subir hacia Suel, uno de estos trenes, tiene algo de noble y maravilloso. Allí aparecen ya los primeros edificios de Suel. Pero dejemos que este tren continúe su trabajosa subida y sigamos este otro que va bajando hacia Rancagua. En los desvíos de Colón empieza a arrastrar su preciosa carga, el cobre, objeto y razón de todo este impresionante conglomerado, mina, molino, fundición, electricidad, hombres y más hombres, capital y trabajo. Llega el tren a la planta Rancagua y estamos al fin del largo proceso. La descarga en la plataforma, que alberga unas 1.500 toneladas de cobre y su transbordo al ferrocarril plano. Allí iba al fin el famoso oro rojo chileno arrancado a la pétrea masa de los Andes gracias al esfuerzo de norteamericanos y chilenos unidos en una noble y magnífica epopeya industrial. Espléndidos edificios para escuelas, todos construidos por la compañía, revelan el interés que se da. Otro controla la carga de la saca en los carros del ferrocarril eléctrico primario que pasa lentamente bajo sus pies. Luego, el tren avanza hacia otros buzones. Allí descárgase nuevamente el mineral, que se escurre por buitras más inferiores hasta llegar al sitio de embarque definitivo, en los carros del ferrocarril principal. El transporte del ferrocarril principal. El transporte eléctrico implantóse aquí en 1911. Un tren arrastra 12 carros de 25 toneladas cada uno. O sea que en total transporta 300 toneladas de mineral. A ciertas horas, otro convoy de carros especiales cruzase con los que llevan mineral. Es el tren del personal de relevo. Yo estuve con ellos muchas veces. Mientras tanto, en el nivel 5, trenes metaleros van y vienen. Hacen todo el recorrido desde la mina hasta los buzones del molino, ubicado en Zubel. Los mueven locomotoras eléctricas de 25 toneladas. Y el ruido de su campana de alarma repercute cada 20 minutos. De la mina hasta la salida, hay más de 2 kilómetros de largos túneles reforzados con gruesos maderos y concreto arrastro. Y salimos ahora a la brillante luz del día. Allí está Zubel, principal centro de actividades de la organización, encajonado entre los contrafuertes de los Andes. De aquí, Punta de Rieles, o sea, el terminal del ferrocarril Mito. La Andesita, valioso mineral de nuestra tierra, abandona entonces su inercia de siglos y empieza así el más portentoso proceso de elaboración. Punta de Rieles, una enorme plataforma, prodigio de ingeniería, está precisamente sobre el primero de los 20 pisos que componen las gigantescas instalaciones del molino, que ocupan 55.000 metros cuadrados. Debajo de los rieles, los buzones reciben la saca, que contiene solo un 2,15% de cobre. El cobre, en verdad, no se ve, pero mediante largo proceso, el hombre extrae a la roca el valioso metal.